Bueno, muchas gracias a todos por ver el directo, no sé si estaréis viendo esto, que tengo justo enfrente, pero es el chat, ¿vale? O sea que estará por aquí rodando, de vez en cuando veréis algo, porque, bueno... Vale, a ver, vidas tenemos bastantes... Esto lo puedo... Esto lo puedo extraer... No, no tengo al tope esto, ¿vale? La verdad que no sé... No sé exactamente por dónde iba, porque se lo presté a un amigo, el juego, o sea, el vino a mi casa y jugó con las UBR, un saludo a Pablo, creo que estás por aquí, uy, qué guapo es esto, tío, es que eso lo fue. Vale. Vale. Vale, quiero comprobar también esto. Passhot. Vale, no quedan cartuchos. Vale, misión... Vale, por aquí creo que es por Nebino. Sí, por aquí es donde saltó, me acuerdo, vale. Vamos por acá. No sé cómo se estará viendo, ¿vale? Vale, sí que le estoy dando la espalda a la cámara, pero bueno. A ver, la... Me voy a... A ver cuánto duro se empiega... Hasta que me pegue una hostia, vale, aquí está la cámara, vale. Entonces voy a intentar jugar muy... Vale, es verdad. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¡Viva a la Juncción, ¡estaríamos! ¡Sombre! ¡Eso es es! ¡Sombre! Estoy malo de miedo. Hola. ¡Vale! ¡Vale! ¡Jue al ratilla! ¡Jue al ratilla! ¡Dios! Estoy saliendo de la zona de... Claro, es que no estoy acostumbrado a jugar así. A ver... ¡Hijo de puta! ¡Deja de moverte! ¡Mierda! ¡Me he quedado sin balas! ¡Joder! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Fuerte cañonazo! ¡Vas a pagar! ¡Muere! ¡Joder! ¡Joder! Hay otro, ¿eh? ¡Joder! ¿Soy ahora en dos? A ver... Espérate porque no estoy acostumbrado a jugar... Así... ¡Vale! Ahora estoy bien orientado... ¡Vale! Tiene que haber más, ¿eh? Está bueno... ¡Vale! 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 ¡Sí! Vale, la musiquita se podría ir Por favor He dado la vuelta Ahí está Vale, la musiquita se podría ir Joder Vale Eso es lo que acabo de hacer Vale, la mochila Ahí ya Bien, hemos gastado muy pocas balas Creo que es el último de ellos Bien, porque no tenemos mucho tiempo Sí, cuando llegue A ver, para que no sepa un poquito de la historia del juego y tal Estamos intentando rescatar a mi padre, ¿vale? Lo han secuestrado porque parece que es un científico y tal Y bueno, pues este es el camino ¡Ojo! Me he hecho puta Ya me he dado contra la estantería Vale, esto no hay mañana Esto tiene un cierre de esto y... Vale, espérate Antes Correccionables aquí Qué asco, cabrón Huele mal, eh Voy a dar La fuerza Esto va a doler Yo voy a rolear aquí La vida voy a rolear aquí Me la paso como un enano en este juego Los coleccionables, ¿vale? Bueno, coleccionables ¿No sirven para mejorar las armas? Cereales Choco Frisky Choco Diversión Coga ¡Ojo! Vamos a ver Gente Gente Vamos a hacer esto de la botella, ¿eh? Bueno, vamos a hacerlo con el plástico Vale Vale Tengo el touch, ¿eh? Mira Joder Macho Tiene que estar el... Tiene que estar el cadáver aquí en medio Bueno Ahí va, ¿eh? Lo voy a conseguir Ahí Ahí, ¿ves? No me voy hasta que me salga ¡Uy! Nada, toma un poco Lo intenté Me salió un día, pero... ¡Uy! ¡Ay! Está bien balas ahí Me ha picado ¡Ay! ¡Un poco más! ¡Un poco más! Halle 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 Simulador de Bottle Flick Challenge Casi ¿Dónde está el chat? ¿Chat? Nadie Vale Vale Aquí tenemos Heal Un poquito de healing Hola, amigos Este fue el que está yo, ¿no? Sí Este fue el que está ahí en la mochila Estoy buscando a ver si encuentro algún coleccionable O algo así del estilo Hay que suciarse las manos a veces No, Oculus Dejadme ver qué hay aquí No, no hay nada Y esto... No... Vale Cuidado, ¿eh? ¡WhatsApp! 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 ¿Qué hiciste? ¡Aww! ¡Wat! Bien ¿No puedo romper la caja? ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Oh, fira! Vale Fijaros en esta bella oruguita que está aquí Lo siento, amigo La vida es así Bueno, tenemos dos curas grandes Todavía lo... Este es el... Para quien no lo sepa Estos son... Estos bolitas Porque es lo mismo que esto, ¿vale? Son como cartuchos que tú metes en la máquina Y cuando te van tocando por el mapa Y tal Y... Pues eso O sea, son las vidas, ¿vale? Son como una poti Grande del... Ahí está Vale, voy a sacar esto ¿Cómo se recarga esto? ¿La modificación? No la... No, ahí me explicaba, creo ¿Cómo se recarga? Ahí está Más o menos como acercárselo y tal Tengo seis balas Bueno, ocho ahora Vale Es bastante complicado Intentar saber que en plan Aquí está el escritorio Y aquí en vez de girar Para poder orientarme Tengo que girar la cámara esta del... Del visor Vale Yo sé que algún día En una basura voy a encontrar un... No me gusta esta puerta, ¿eh? Aú ¡Ah! ¡Todavía tengo el casco! ¡Ja, ja! ¡Qué me dio Pablo! Mi amigo, cuando vino a mi casa Se cogió el casco y se lo puso Pues, ahí lo tengo Fijaros ahí la visera Vale A ver ¿Dónde está el círculo Dónde me tengo que quedar? Vale Debería de haber Esto se tiene que poder abrir No sé cómo Pero Se tiene que poder abrir La verdad La verdad Yo no sé qué hacer No tengo ni idea Vale Ya sí que sé qué hacer Está muy guapo Los puzles de este juego Fijaros, ¿eh? Puedo aquí Modificar Vale Esto tiene que ser así No porque no le da Bueno, sí, vale Se puede Vale, esto tiene energía Aquí no va Hacia nada Nada tampoco Así sí Y ahora esto lo subo Hay mucho tiempo Para conseguir el vuelo En la línea Vale ¡Puta madre! Cambiamos la pistola Bien, voy a poder parar el tren Justo aquí ¿Estás seguro de que puedes hacerlo? Absolutamente Solo necesitas activar el terminal Bien Entonces necesitas estar listos para una lucha No van a dejar a tu padre fácilmente Estás listos para una lucha Bien, ahí está el terminal Vale, me imagino que Vale, me imagino que Tendremos que hacer esto Para detener aquí Donde nos interese Al tren Posteriormente Vale Luego Esto está cerrado Y no nos queda nada más Que investigar Una cajita Esto es todo el tinglado Que vamos a tener que activar luego ¿Hola? ¿Oli? Yo sé que aquí en este juego Hay un par de asustitos así Esto está Esto Esto de lutear Me parece En plan Lutear así Buscar las balas Coleccionables Y demás De esta forma Me parece Sublime O sea Me parece que No hay nada que se le acerque Se me ha caído la pintura ¿Esto se rompe? Sí Sí se rompe Y fijaros como Luego se despieza toda la caja Y podemos interactuar Con todas las placas de madera Y luego Esto por ejemplo Ahí está la pintura Vale Esto parece también Un baúl Vale Esto lo vamos a necesitar Para la máquina Y esto Son balas Vale Nos las cargamos Cambiamos a la escopeta Vale Y ya tenemos A la escopeta A máxima carga Siempre con nuestro casquito Puesto Porque Podemos Hacer unos daños Por estos lares Así que Voy a ponerlo aquí Un momento Voy a ver si esta puerta Se abre Sí Sí Que se abre Vale Y aquí tengo una santería O tengo algo Y ¿Y esto ¿Para qué Puedes entrar? Uy Me cago Que susto Cabrón Joder Tío Sabía que había algo malo Por la música Tío Me cago En su puta madre Que dije que este juego Hijo puta Hijo puta Muere cabrón Ven, ven Ven aquí Ven aquí Ven, ven Filipollas Eh ¿Cómo que no? Uf Bobo Hostia ¿Qué potencia tiene? ¿Qué es ese? Cierro la puerta Me cago en mi P P Madre No Uf Uf Buf 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 A ver si Hola 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 bonito No hay nada ahí ¿Vale? Hola Lindidudra Perrito Puta Que este está reforzado Este que tiene que darse la vuelta Venga, venga ¿Por qué mi bala? Vale Vale Ya lo entendí No 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 Es rico Joder Macho Tío Me estoy haciendo daño Porque no estoy acostumbrado a puto jugar En En el espacio este Oye ¿Cómo no le di? Vale Joder Tío Aquí me tengo que quedar Punto Claro Es que claro Luego tengo la emoción del gran premio Porque te asustas No ¿Esto qué es, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Joder Macho Que es verdad Que aquí como que las cosas son con 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 bichos Con ¿Esto lo puedo coger? Sí, pero como que le falta No ¿Está rojo? Vale, están todos rojos No tengo muy claro ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta sala? O sea, sé que Hay como que insertar esos discos Están muy guapos los mecanismos Así Y solo está aquí el bicho este Vale Ya lo entiendo Creo que esto Lo que nos quiere decir Es que esto es un almacén De estas cosas Vale Y Lo necesitamos para La maquinaria esta Vale Exacto Ahora Voy a dejar esto aquí con cuidado Con sumo cuidado Los milagros que estoy haciendo ahora Para intentar quedarme De frente Mira, ya no estoy de frente Esto es de Para intentar quedarme Delante de la webcam Vale Abrimos el puzzle Vale Y los puzzles de este juego Son bastante chulos La verdad Hay que intentar Uh, este creo que va a ser algo complejo Creo yo Vale Tenemos este por aquí Pasa por aquí Pero a ver La forma en la que puedo tocar más Lucecitas de estas Es Como Bueno Voy a dejar este por aquí Y este Ahí está Vale Mira Aquí voy a poder Ah, sí Hay tres Y este será Ahí está Ahí está Muy guapo Este juego Tiego Vale Esto No, no Vale Aquí hay un tirador Nos está pidiendo El manejo de la maquinaria En este juego Está muy guapo Está pidiendo esto A ver Y Ah, no se me anda por dentro Pues sí Vale, sí Me acuerdo Y ahora esto va a ejercer Una luz Vale Y lo que Vamos a tener que hacer Es Vale Aquí falta uno Correcto Aquí falta uno Y aquí los tenemos Vale Por alguna rara razón Porque yo no he jugado El Hells 1 Y el Hells 2 No he jugado No he jugado No he jugado No he jugado Pues se utiliza como una especie En vez de ordenadores Se utiliza Bueno, ordenadores Como para determinada maquinaria Se utiliza Biomateriales Y aquí se puede ver Una masa de mierda Directamente ¿Vale? Ok, no worry But the train is coming Just get me in It'll only take a second You're doing great Yup Doing great No worries 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 The train is coming había alguna manera de, exacto ves, el lásher al pasar por el biocombustible o la biomasa esta lo ilumina, es muy asqueroso con sangre, con push, con musk vale es que se puede llegar a la parte del barrio el barrio es que se puede llegar a la parte del barrio es el mismo que se puede llegar a la parte del barrio no, no te preocupes, no te preocupes no te preocupes, no te preocupes sí, pero yo estoy, tenemos que encontrar otra manera de parar este tren hay mucha gente que pesta esta tren no, 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 no tenemos mucho tiempo que guapo tío y luego... como detener el tren? pues fácil 10 segundos Alex ok, just throw the switch there 5 segundos 10 segundos la crema es mía la crema es mía la creme es mía y la crema es mía y la crema es mía y la crema es mía y los que se encuentran ya, sí, sí sí, sí ¿estás bien? estoy bien vamos a encontrar de milagro, tío Sí, claro, los he matado todos, ¿no? Lo siento, ¿eh? O sea, bueno, en verdad no, pero lo siento. No sé si me estáis viendo, pero bueno, me tengo que agachar. ¡Ah, coño! ¿Qué es esto, tío? Respira. De verdad, este juego es muy asqueroso. Pero me gusta. ¡Qué guapo! El... Cómo vas moviéndote por los trenes y tal. Bueno, tomar por culo la zona esa de control. No mierda, más. Más fue de anoche, no. Bueno. Momento desesperado. Medida desesperada. ¿Hola? Está totalmente reventado esto. That's your dad's prison apart. Oh, my God. ¿Dónde está el padre? ¿Dad? ¿Dad? ¿Dónde está mi padre? ¡Dónde está mi padre! ¡Dónde está mi padre! ¡Dónde está mi padre! ¡Dónde está mi padre! ¡Ay, me necesito ayuda, hurry! Ok. I'm gonna reach out and pull you up. It's gonna be okay. ¿Estás listo? Yeah. I'm good. ¡Dame your hand! Papá Papá, no llego, papá ¡Mira a Manolo! Joder, Manolo Joder, Manolo Me he llegado a ayudar, como dije que yo Gracias Gracias ¿No necesitas PC? No, no quiero PC No, Alex, escuta Lo que dijeron que encontré es un tipo de arma de super ¿Una arma de super? Es algo grande Tienen que escuchar en la QZ en algún tipo de baño Pero se van a subir ¿Dónde? No sé, pero va a estar pronto Entonces, tenemos que apretar antes que lo hacen Sí, y mira, mira I managed to pocket this confine data pocket. If I can decrypt it, we can figure out how to use their weapon against them. So what's the plan? You head to the vault. I'll take this thing back to Russell's and get to work. Wait, where is the vault? Dad, where's the vault? Look to the northern star. Ah, yes. Look to the star. Got it. Dad? It's right in the middle of the QZ, and it's big. Get above ground and see what you can find. I will accompany the Uki Vax. And ensure his safety. Great. Thank you. Dad, I'm going to go find this vault. Go. Stay safe, baby. I love you. I love you too. I love you too. Thank you. How beautiful the meeting with my father. It's been, the truth, very exciting. Hey, Russ. Keep an eye out for Dad, okay? I'll let you know if he gets here. Oh, when. When he gets here. What? We got them. We got them. We got them. We got them. This gesture is to be left. lo que no lo había explicado vale pues escuchar la llave especial mierda no sé dónde estoy otra vez tenemos otros gustes vale por aquí me puedo ir pasando por el puro, ah no es verdad puedo agarrarlo con esta mano y me moviendo vale pues de aquí del verde a este de aquí vale, ay no me acuerdo de los otros coño este es amarillo, este es rojo vale este es azul, azul vale, intuyo que este será el rojo, con el rojo el amarillo, con el amarillo muy chulos estos puzzles, tío tan guay la verdad la verdad, yo no sé qué hacer yo es que estoy aquí, me ha metido aquí con una pistola con esto y no sé qué hacer no, no, no hay nada no sé ni para qué lo intento la verdad debajo de aquí no nos van a poner nada yo qué sé, yo es por por lootear qué quieres que te diga otra vez de las catacombas, no, por favor vale, pantalla de carga vamos a ver el chat no hay nada más no mira, hemos avanzado desde aquí hasta ahí ya, voy a leer porque eso probablemente va a draw some attention no probablemente, en realidad es definitivamente draw some attention mira, están buscando a ti ahora, ¿ok? así que, haz cuidado vale es, básicamente otra vez estos bichos, tío joder bueno bueno no entiendo, estás la pared, joder, Juan la puta pared ¿puedo coger las piedras? no ¿qué fue eso? ¿puedo llamar algo por la fuerza? no si, si pasó por aquí si, si pasó por aquí joder, te cuelos no pero quiero que te conozco que estoy orgulloso de ti ok, estás bajo mucho presión aquí wow Bryce así de hecho que me Bueno, no he hesitado a ir a la mano, pero he se nota que cuando le damos a la mano de tu padre, si hubiera hecho la mano, su grip podría haber destruido todos los sensores delicados en los russellos. Ah, ok. Totalmente entendible, y podría ser más valiente, por ejemplo, en este caso. ¿Qué tal? Pero excepto que tengo que imaginar otra situación en el que hubiera sido el caso. Y, como tu padre, los russellos son precios. ¿Ok? Entonces, ya sabes, vamos a ir adelante. Russ, te prometo que tus russellos están seguros conmigo. No, porque no puedo. Vale, a ver. No, no puede ser. Ya está muy bueno, coges una cosa, se las tiras a estos bichos de mierda, y se la come. Bueno, no puede comerse eso en concreto. Porque obviamente no es carne, y esa mierda solo come carne. Una pregunta. Si le tiro un a esto de cristal, se va a cortar y se va a morir. Como veis, no soy la persona idónea para jugar a baloncesto. Evidentemente, esa mierda es una puta mierda, y... Pues come mierda. Fu... Vale. Estaba viendo a ver. Espera. No puedo llegar a esa zona. El vidrio, el contenedor que toca. No tengo ni idea, tío. Tú estás bloqueando todo. Por ahí hay como... A ver si tengo más ángulo desde aquí. No sé. Ya veremos como... Como acceder a esas... ¡Ay, ay, ay! Cuidado. Puedo caminar. O sea, había... No. Opciones. Preferencias, interfaz, accesibilidad, subtítulos, volumen... Dificultad. Encendido. Atrapado por Lapa, encendido, apagado. Movimiento desplazador. El jugador lineal rápido. Continuo. Pero entonces te estás moviendo todo el rato. Movimiento desplazarse. ¿Cómo es esto? No, pero esto es... Pero esto es como el modo... No entendí. Teletransportarse. Desplazarse. Joder. Sí, pero ¿con qué...? ¿Cómo que...? Sí, pero ¿cómo me desplazo? En plan... Con un movimiento lineal rápido. ¡Ah! Claro, haces como todo el camino. No... No te teletransportas. Mira, ¿cuál es el nombre? Creo que esto te marea menos o más que el teletransporte. Porque claro, tus ojos ven todo. Me está picando el ojo mucho. O sea, el ojo no es la ceja. No sé, la verdad. ¿Qué modo es mejor? Sí. ¡Bum, bum! Voy a probar esto un rato a ver si... Cargar... Vale. Déjame asegurarme de que mi preferencia... Vale, ya decía yo. Esto no lo... Está cerrado. Por aquí hay como para pasar, pero... Todas las puertas están cerradas. Mentira. Todas las puertas no. No, yo creo que esto me marea más, eh. Esto marea más. Bueno, no estaba mareado antes. Ahora sí. Preferencia... No. Ni cojones. Vengo a disfrutar. Vengo a disfrutar. No a un Ender Ring. Hombre, yo de normal lo que hago es... Vale, para quien no lo sepa... Voy a hablar... Espérate, la cámara está aquí. Para quien no lo sepa, las Oculus, no sé si otras lo tienen, pero imagino que sí, algunas. Bueno, estas tienen sentido porque las Oculus Quest tienen como un ordenador dentro, vale. Entonces, tú puedes con las gafas, tienen cámara, entonces reconocen tu casa. O sea, tú le dices, mira, esto es una pared, esto es, o sea, marcas como una zona segura para que tú te puedas como mover en toda esa zona segura. Entonces, si te encuentras una pared, vale, tú ves como una especie de matriz formando esa pared. Y esto es super guay pues para eso, para jugar en plan sin mucho teletransporte, moviéndote más, agachándote, tal. Lo que pasa es que en el modo directo, como se hace un directo y la cámara, la única que hay, está aquí. En otro día puedo pensar, tipo, poner la cámara como mirando así a todo esto y que se vea más mi casa, ¿no? En plan mi cuarto y tal. Y puede estar mejor, la verdad. Pero bueno, como era un primer directo para ver cómo se escuchaba, cómo todo, ¿no? Cómo funcionaba porque nunca había hecho streaming en realidad virtual. Es mi primer stream. Luego he tenido que ponerme esta aplicación para ver el chat. Y, bueno, pues eso. Entonces, yo de normal juego como con toda mi casa mapeada. Porque yo vivo en piso de estudiante. Entonces, puedo mapear todo. Entonces, voy jugando super guay. Pero aquí me estoy pegando mucho porque he puesto el modo. Hay un modo que es como el modo seguro. Que es básicamente, si quieres jugar sentado o quieres jugar, tienes un habitáculo muy pequeño. Entonces, pues, te pone como un agujerito, un circulito muy pequeño, ¿vale? Y cuando me salgo, cuando hago esto, por ejemplo. No sé si vosotros lo veréis, creo que no. Pero bueno, ustedes lo veis en naranja, creo. Pero yo veo mi casa. O sea, activa las óculos, las cámaras que tiene y veo mi casa en blanco y negro. En plan, cuidado, te has salido de tu zona segura. Y veo abajo la zona segura marcada. Me hace mucha gracia levantar las hojas hipermels. Uy, 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 uy. Hostia, se está agotando la batería. Hostia, qué putada. Pero en teoría está el... Claro, el cable no... Me imagino que no... Bueno, pues, bueno, voy a jugar hasta que se me apaguen, ¿vale? Porque me lo estoy pasando súper bien, la verdad. Mañana haremos otro, probablemente. Y avisaré a más amigos y tal, para que me vean y tal, ¿vale? Hay que buscar una tarjeta. Si no, porque esto no se abre. Vale, me lo dice. Hay que buscar una especie de tarjeta. Con tu puta... ¿Dónde estoy? Vale. Venga. Quilipollas. ¿No me vas a liar más? Qué guapo, tío. ¿Ya se puede abrir? ¿El pomo? No. Me gusta mucho, en plan, entretenerme en el juego. Creo que también está para eso. Y ponerme con las cosas del environment y hacer el puto cabra. Está muy guay. Vale. A lootear. Joder, tío. ¿Quién guarda eso, cabrón? Mira, ahí hay unas balas de copeta. Cereales. Hola, guapo. Nada. Como unos cereales. Y no puedo ser la máquina. Bueno, la... El clasificador. ¿Aquí? No. Vale. El... El... El pass. Sí, bueno. El... Mi amor. Los bolsillos de la muñeca... Tengo algo bastante más valioso. Vale. Pues... Tenemos esta puerta. Y... Hostia, quiero hacer esto. Buenos días. Sí. Dígame. Sí. Entiendo. Vale. Sí. Sí, sí, sí. No. No. Bueno. Estaba aquí con la tarjeta. Sí. Bueno. Vale, vale. No hay problema. Sí, sí. Que sí. Vale. La dejo en su sitio. Sí. Cilipollas. Cago en la puta. No entiendo. No entiendo el idioma. O sea, no lo estoy entendiendo. Bueno. Sí. Y... No. Yo quiero una cura. Joder. Bueno. Pues nada. Voy a dejar... ¿Tengo toda la vida? Sí. Pues nada. Vamos a dejar una cura ahí, tío. Pistola siempre en mano. Esto es los Estados Unidos de América. Uff. Ya empieza la música vertiginosa esta. Vete a tomar por culo. 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 Vamos a cambiar de arma. Uff. Uff. ¿Cómo voy a hacer esto? Vale, eso ya está moviendo Ya la vengo No, no, cierra la puta puerta No, aquí no te quedes, gilipollas Rápido Uff, he recargado súper rápido Uff Otra línea del diálogo que me he perdido porque no han querido doblar ese juego al español Porque, a ver, sí, entiendo inglés, pero estoy ocupado matando bichos Me es más fácil, en tiempos de crisis, escuchar mi idioma natal Que uno que no lo es Bueno, pues, pero, esperar No, o sea, la tarjeta no sirve para esto O sea O sea, no entiendo ¿Habrá algo más aquí? Quita, coño No Esto me lo llevo para las multiplicaciones Que la tabla del 7 No es lo mismo Bueno Pues nada Sí, sé que hay un botón allá arriba, pero quiero que funcione Esto es la polla En un videojuego Así este desplazamiento en vez de Es que es como que estás tan dentro de los juegos, tío ¿Qué es eso? No, no me jodas No Vuelvo a tu sitio Y no tengo la escopeta operativa, tío Me cago en mi puta madre O sea, sé que algo malo va a pasar Venga Baja Baja lo que tenga Es que estar arriba Juego de mierda O sea, sé cómo van los videojuegos Me va a salir En cuanto pase por ahí O va a haber una línea imaginaria Que va a activar algo del techo, tío ¿Ves? Me cago en mi puta madre Baja mamá huevo Te voy a partir la cara Bueno, que has estado bad, ha dejado tonto Cierra la puerta Alex, look out the window Holy crap That's gotta be the vault Yeah Your dad didn't mention it was floating So even if we make it there We still have to get up to it Oh, the cables Look at all the cables attached to it All we have to do is follow them And break whatever's at the other end And down comes the vault Simple, easy to follow Yeah, I like this plan Bueno Bueno La pregunta es Yo vine a hacerla con muchos coleccionables ¿Dónde está? ¿Qué pasa este juego, de verdad? ¿De nivel artístico? Ah, no funciona El atravesar el cristal Sí, son un par, la verdad Sí, son un par, la verdad Ve, hay que mirar siempre la basura Mira, la otra tarjeta La otra tarjeta, tío Vamos a ver si se utiliza Esa tarjeta en concreto para aquí O sigue para activar una puerta No, de vida estoy bien No, es que no puedo coger nada, tío O sea, no Ahí hay más vida Bueno, bueno, también El juego decía Que el modo Que el modo normal Era el modo ese Con dificultad y tal Pero bueno, todavía no Me han matado a veces Porque yo he hecho alguna gilipollez, tío No, por otra cosa Vale Aquí hay una estantería Tumbada Bueno, en la mierda Caída A ver, tengo espacio aquí para maniobrar No, no va Pesa mucho parece ser Pero no entiendo yo O sea, y esta sala era solo Para un poco de vida Y ya está Esto Bien escondidito Pues nada Esto lo miré yo todo No me acuerdo, tío Hola Nada Y nada Y estas cajas No, están aquí pegadas Aquí no puedo entrar Así que nada Intuyo yo Que habrá que usar Estas tarjetas azules Yo pensaba Que ibas a salir o algo Porque aquí Está este patio y tal Pero bueno No está muy No hay muchas cosas O sea, que creo que es más Que atrezo Para que veas tú Lo que es la Para que ellos te expliquen Lo que es la cúpula y tal Porque mira Luego aquí Si os fijáis No hay nada O sea, no es como esta sala Que está llena de mierda Para que tú Interactúes Esto me encanta Esto Me No No Quiero esto Quiero esto Oye Yo sé que hay bolis Pero No puedo quitarle La La tapa Porque si Acabo No sé en dónde Me acuerdo Que hay un bicho aquí Míralo Si es que Me cago en la puta Mamahuevo Joder puta Mamahuevo 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 No Puta pared de mierda Vale Vale Que Que Gilipollas Que Que Bobito Que me cuenta Eh Hostia Un poquito Bugs esto Eh Que Que Bueno pues nada No 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 Que es eso Por qué no Bueno ¿Has escuchado de Combine Chatter sobre el Padre de Escaping? No, nada. Es todo sobre enviar los refuerzos a la zona de la Quarantina. En la parte de la plusa, eso significa que el Padre todavía está en su camino de vuelta. Podemos escuchar si hubiera capturado Eli Vance. Y en la parte de la máscara... La llegada a la caja no va a ser más fácil. ¡Hostia! Claro. Y ahora hay que volver pulsando el botón, ¿correcto? Sí. Me he quitado el sombrero, ¿eh? Me está dando calor. Pablo, lo siento. Eh, pero hay que ir por aquí, por acá. ¡Ah, vale! Sale el color de la tarjeta. ¿Qué es eso? ¡Oh, granadas! ¡Granadas! Presiona... Para armar la granada, vale. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! No entiendo. Vale, que ponga esto aquí. Ah, vale. Vale, que fue. Vale, que fue. Vale, que fue. Total waste of grenade. Worth it. Agreed. Vale. Vale, no me lo puedo guardar. La verdad no daré el inventario. Vale. Pues no es satisfactoria la verdad. Como se monta la granada y tal. Tengo que curarlo. Hay un montón de hijos de puta por aquí. Bueno, voy a dejarlo por aquí chicos y chicas. La verdad era para probar las gafas. Y bueno, hemos estado jugando un buen rato. Y bueno, ya es tarde y tal. Y mañana hay que hacer cositas. Muchas gracias. Muy bien. Te voy a guardar primero. Ya guardada. Vale. Y abandono para ti. Acepto. Bueno, que digo. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Mirar el directo. Y probablemente a todos los que vayan a ver el video resubido. Porque lo voy a subir a YouTube. Un saludo y nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias por verlo.